Quiero cantarle a la vida, quiero cantarle al amor Y también a la alegría, y que suene, y que suene mi tambor ¡Mamalé! 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 ¡Ey! ¡Vamos a bailar un mamalé! ¡Mamalé! ¡Ey! ¡Mamalé! ¡Mamalé! 相eme los tambores, dos tambores Los tambores de mi tierra, me ponen a gozar Y que se prenda la fiesta, que vamos a bailar Los tambores de mi tierra, me ponen a gozar Y que se prenda la fiesta, que vamos a bailar Ya llegué, ¡Mamalé! otra vez ¡Mamalé! y las penas, que olvidé Por mi madre, ya lloré ¡Mamalé! y ahora canto, pa' que bailes ¡Sí! ¡Nuevamente!